Es que tenemos tanto, lo tenemos todo Es que tenemos tanto, lo tenemos todo Un corazón gigante, un mundo diferente Mil voces que brillan, mil voces que suenan y cantan Es que tenemos tanto, lo tenemos todo Solo hay que animarse, quitarle a la vida Es vivir y sonreír, que tú eres de aquí Es que tenemos tanto, lo tenemos todo Solo hay que animarse, quitarle a la vida No hay nada más, no hay nada que hablar Lo tenemos todo